Alrededor de 200 agremiados a la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Zacatecas, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación y bloquearon el bulevar en ambos sentidos como protesta al incumplimiento de su pago desde agosto de 2022. Soraya Bañuelos de la Torre, secretaria general de la sección 34, señaló que es inconcebible que 369 maestros no puedan cobrar su salario. 369 maestras y maestros hoy en Zacatecas están sin salario desde agosto del año pasado. En educación inicial, preescolar, primaria y educación especial, 77 compañeros sin su sustento. En secundarias técnicas, 128 compañeros no han recibido su salario y todos los días con puntualidad están haciendo su tarea. En secundarias generales, 142 maestras y maestros sin recibir oportunamente el pago de lo que ya devengaron con tanto compromiso y vocación. En educación física, 22 de nuestros compañeros. Bañuelos de la Torre mencionó que la CEDUSAC no ha tenido la atención ante esta problemática. Por ello, tuvieron que manifestarse de esta manera y no cesarán hasta que los escuchen. De no ser así, se manifestarán en todo el estado. Hemos solicitado por escrito en varias ocasiones el espacio para tratar esta problemática. Somos el titular de las relaciones colectivas de trabajo. Nos corresponde a nosotros, los sindicatos, estar pendientes de los derechos de nuestros compañeros. Hemos agotado las vías que están a nuestro alcance para que institucionalmente se nos atienda. Hemos acudido a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México y nos dicen que el problema es la autoridad educativa local, que no completa los procesos y que los retrasos de ninguna manera corresponden a funcionarios federales, sino a los funcionarios que se encuentran en estas oficinas. Cabe destacar que la protesta inició alrededor de las seis de la mañana en las instalaciones de la CEDUSAC. Luego, esta se prolongó hasta las nueve de la noche aproximadamente, con la paralización del bulevar en ambos sentidos. Según la Secretaría de Educación, Maribel Villalpando Aro, se les pagará en la tercera quincena. Desde Radio DG en Colotlán, Isela Gamboa.